Todos son muertos Los dos de atrás están al frente Vente por la izquierda, vente por la barra Tengo 40 balas, mi madre Cuidado, cuidado, junto, 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 junto Vente para atrás Tiramos rumbo, tiramos rumbo Uno muerto Uno muerto, uno muerto de esos Vente para atrás No, me quedé sin balas Tengo 20 balas, güey ¡Sí! Pero qué tal, pero qué hermoso ¡Qué guis! No había visto cuántos quedaban, güey El carroñero, míralo Yo soy el sobreviviente, mira, por tanto ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, 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 bien Vamos, vamos